La Reserva San Rafael de Cojahuasú, ubicada en los departamentos de Itapúa y Caazapá, además de ser un núcleo de remanentes del bosque atlántico del sur de Paraguay, alberga una amplia diversidad de otros ambientes que incluyen al río Tebico Arú, arroyos, nacientes, santos de agua, esteros y pastizales. Los pastizales conforman un bioma en el que predominan las plantas herbáceas sobre suelos limo arcillosos, con arbustos y árboles dispersos o formando isletas boscosas. A medida que el terreno desciende, se van convirtiendo en esteros que favorecen el desarrollo de plantas palustres y acuáticas. San Rafael fue la primer área del Paraguay en ser declarada de importancia para aves. Sus pastizales son el hábitat de múltiples especies residentes, así como destino o sitio de alimentación y descanso para especies migratorias. Varias de ellas se encuentran en alguna categoría de amenaza a nivel global. Es el caso del Shopi Zagyu, que fuera abundante en todo el bioma Pampa, pero la destrucción de su hábitat ha hecho declinar sus poblaciones drásticamente. Hoy sobreviven algunas bandadas en el cono sur, y aún es posible avistarlos en las inmediaciones de la estación Canguerí, donde se alimenta y anida. A veces forman bandadas mixtas junto con el Shopi Estero y otros Tordos. En su misma familia podemos encontrarnos con el pecho colorado, que canta sujetándose en la punta de los pastos y ramas, mientras que en la vegetación del estero se balancea el federal. Quebrando las semillas de las espigas con sus robustos picos, es posible observar a varios miembros del género Storphila, como el corbatita común y el capuchino de boina negra. Escondido en la hierba, nos cuesta enfocar al diminuto Tachuricoludo, una especie también vulnerable. Por encima, con ágiles movimientos, el Yetapa Grande sobrevuela los pastizales capturando y comiendo insectos. Al final del invierno llegan a San Rafael viajeros de distantes lugares, como la tijereta, que alegra el paisaje con su acrobático vuelo. En la misma época, aparece en el campo una manchita roja. Se trata del churrinche, que desde una percha se lanza al aire para volver con un bichito en el pico. La hembra, más discreta en su plumaje, consigue hacerse menos visible que el macho. Tiránidos como ellos son el suiriri real, que también captura a sus presas en el aire. Y el oportunista pitohue, residente permanente, capaz de alimentarse de todo tipo de invertebrados, anfibios, reptiles, incluso peces, complementándolos con frutas. Un poco más oculto se ubica el pitohue rayado. Con la llegada de los días cálidos y largos, la flauta del sol ensaya su baile nupcial, como lo hacen estas asiduas visitantes del patio de la estación. Cerquita de ellas, los teros se mantienen alerta ante cualquier movimiento extraño. Los aviás y zorzales extraen lombrices del suelo. El bendito sea forrajea. Y el hornero o aloncito festeja la llegada de la lluvia que producirá el barro con el que construir su complejo y eficiente nido. Capaces de imitar los cantos de otras aves e incluso otros sonidos, las calandrias también tienen presencia permanente en Cangüero. Lo mismo que el caballerizo, que corretea en el pasto y sube al lomo del ganado, brindándole sus servicios de control de mosquitos y parásitos. Pero es importante que todos estén atentos, porque allí mismo también pasa el día el chimango, un depredador del que muchas aves se defienden e incluso atacan para alejarlo de sus nidos. De manera similar ocurre con el carancho, el milano y el águila colorada, entre otras rapaces. Muy especializado en su alimentación, como su nombre lo indica, es el Tahuató Caracolero, que atrapa a sus presas de los cursos de agua, en los charcos y en el barro. Las golondrinas aprovechan las instalaciones humanas para anidar. Algunas son residentes permanentes o de migración relativamente corta dentro de Sudamérica, como las de Ceja Blanca. Otras realizan larguísimos recorridos que comienzan en el hemisferio norte, aunque parezcan frágiles, soportan las duras condiciones de la intemperie. El burlisto acarrea fibras vegetales para su nido, como este que eligió un hueco en la casa de guardaparques para hacerlo. De igual manera que esta pareja de canaritos paraguay. Sobre el mismo techo, la ratona ensaya su canto. En cambio, esta pareja de halconcitos prefirió la estructura de este cartel de la reserva, próximo al río Tebicuero. Llegadas desde África durante el siglo XX, las garzas bolleras son hoy muy comunes en San Rafael y en toda la región. Forman grandes grupos que acompañan al ganado durante el día. Diversos colibríes liban flores y acarrean insectos para sus pichones en tiempo de cría. Esperando junto al estero en el amanecer, avistamos al picaflor esmeralda, que defiende sus fuentes de néctar, como todos en su familia. Abundante es la presencia del verdón en cada recorrida entre los pastos. Activo de igual modo es el coludo grande, con su llamado audible casi permanentemente. También se escucha la suave vocalización del ceja amarilla, ejecutada desde una rama o a veces posado sobre los hormilleros. En la caminata vemos al volatinero y a grupos de cabecita negra. Ruidosos grupos de carpinteros campestres remueven cortezas y tierra en busca de invertebrados. Así como ellos, los carpinteros blancos aprovechan los troncos del pindó y el bocayá que perforan formando las cámaras que mantendrán a salvo a sus huevos y crías. El canto de la piririta es inconfundible. Forma bandadas de varios individuos. A veces mixtas junto con el anó chico. A orillas de los espejos de agua abundan las jacanas que valiéndose de sus largos dedos caminan sobre la vegetación flotante. También ese es el lugar de la polla de agua. De distintas galinetas, burritos e unambúes. Y de diversas especies de patas como estos siriri de cara blanca en plena actividad social al borde de una laguna. Con sus patas largas y su especializado pico vemos los elegantes movimientos del tero real que consume insectos acuáticos, crustáceos, gusanos y pequeños peces. Más adentro en las aguas se zambúñen y bucean los delicados macacitos. Encargados de la limpieza los cuervos desde el vuelo o desde sus perchas identifican los despojos de animales muertos. Son carroñeros. Ocultos entre los pastos descansan aves nocturnas o crepusculares como el ñacundá y el curiango que resulta más fácil encontrar al anochecer sobre los caminos. Para esa misma hora despierta y abandona su total quietud el urutau a la orilla del bosque. Estas aves así como los demás animales plantas y el entorno en su totalidad sufren entre diferentes presiones el avance de la agricultura mecanizada y su paquete tecnológico que ponen en riesgo la conservación a largo plazo. Cada especie participa de una red de interrelaciones que sostiene y da forma al medio que las contiene. Por eso todas son necesarias e importantes. La gran resiliencia de los pastizales su capacidad de absorber las perturbaciones y rehacerse no es infinita como tampoco lo son los recursos que de ellos se extraen. Que sigan existiendo en el futuro junto a los esteros y al bosque depende de estrategias de economía sustentable que respeten los ciclos a las comunidades ancestrales que los habitan y valoren los servicios ecosistémicos de los que nos beneficiamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!